Hey homies, information questions. What's my name? ¿Cuál es mi nombre? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What are their names? ¿Cuáles son los nombres de ellos? What are our names? ¿Cuáles son los nombres nuestros? What are your names? ¿Cuáles son sus nombres? Como pueden ver, cuando usamos information questions, el verbo to be is se puede contraer con el what. Sin embargo, el are lo debes de usar de forma larga. What's my? What's your? What's his? What's her? What are their? What are ours? What are your? Correct? What's my name? ¿Cuál es mi nombre?